Muy buenas noches. Esta semana se ha hecho pública la sentencia que condena a Ortega Cano a dos años y medio de cárcel. Si no prospera el recurso que sus abogados van a presentar, el torero tendrá que ingresar en prisión. También han recurrido la Fiscalía y los abogados de la víctima mortal, por entender que no se rompió, como dice la sentencia, la cadena de custodia. Estamos ante un nuevo caso mediático con gran repercusión social por estar implicada una persona famosa, como sucedió ya hace diez años con el bailaor Farruquito. En aquella ocasión, el intenso debate originado acabó traduciéndose en una reforma del Código Penal que incluyó penas relacionadas con los delitos de tráfico. Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico condenan la falta de dureza a la hora de aplicar la ley y alertan de lo barato que sale matar a una persona en la carretera. Dos años y medio de cárcel para el torero José Ortega Cano por el accidente de carretera que costó la vida a un vecino de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla. El rechazo de la prueba de alcoholemia ha rebajado la condena contra el diestro, que deberá esperar unos meses para saber si tiene que ingresar en prisión, porque ambas partes han anunciado que recurrirán la sentencia. Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico consideran que, como en casos similares, la condena es insuficiente para castigar conductas graves y temerarias al volante. Por dos delitos, uno de homicidio con imprudencia grave y otro de conducción temeraria, que suman dos años, seis meses y un día de prisión, ha sido condenado José Ortega Cano por el accidente de tráfico ocurrido la noche del 28 de mayo de 2011. Además, se le retirará el carnet de conducir durante tres años y medio, es decir, se quedará sin él y tendrá que examinarse de nuevo. El caso, uno más del millar y medio de accidentes de carretera con resultado de muerte ocurridos durante ese año, concentró desde las primeras horas la atención mediática. La popularidad del torero, las tristes circunstancias que han rodeado su vida en los últimos años, en especial la muerte de su esposa, la cantante Rocío Jurado, lo han mantenido en primera plana. En diferentes ocasiones, Ortega Cano se ha quejado de que, por ser una persona pública, se ha tergiversado la verdad de lo ocurrido, sobre todo en el pueblo de la víctima y donde el diestro tiene su finca Yerbabuena. Ya a su salida del hospital, donde fue tratado de las graves heridas que le causó el accidente, confesó lo mal que lo estaba pasando. La verdad es que para mí ha sido el toro más difícil de vivir. La juez considera probado que el torero circulaba con temeridad en su todoterreno a 125 kilómetros por hora en una vía limitada a 90, según establece el informe pericial de la Guardia Civil, cuando invadió el carril contrario y chocó de frente con el vehículo que conducía a la víctima, que murió en el acto. Pero desestima el análisis de sangre en el que se reflejaba un índice de alcoholemia que triplicaba el permitido por la ley. La prueba, realizada semanas después sobre una muestra de la sangre extraída a Ortega Cano en el hospital con fines terapéuticos, no cumple, según la juez, el protocolo sobre cadena de custodia establecido por el Ministerio de Justicia, un escollo técnico que ha rebajado la pena. La familia está satisfecha, pero entendemos que la sentencia es insuficiente y por eso se va a recurrir. Entendemos que la sentencia ha de incluir la condena por alcoholemia. Conocida la sentencia, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han pedido que las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas se hagan de oficio a todos los implicados en un accidente, sin que haga falta que un juez lo autorice de manera expresa, para que no se produzcan situaciones de impunidad. En los últimos años se ha producido un cambio radical en la percepción social de los accidentes de tráfico, que hasta no hace mucho se consideraban poco menos que inevitables. El caso Farruquito fue determinante para esta inflexión. En 2003, el bailador flamenco se saltó un semáforo en rojo, circulando a 80 kilómetros por hora en una calle de Sevilla limitada a 40, y atropelló mortalmente a un peatón, Benjamín Molalla. Farruquito circulaba sin carné ni seguro, se dio a la fuga, y cuando la Guardia Civil localizó su vehículo, declaró que era su hermano, menor de edad, quien conducía. Después de un largo culebrón judicial seguido a diario por la prensa rosa, el bailador fue condenado a tres años de cárcel por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Cumplió 14 meses entre rejas. Farruquito pasó de ser casi desconocido fuera de los círculos del flamenco a una figura popular. Sobre él recayó el peso de un sector de la opinión pública, que cuando se producen hechos similares tiende a exigir mayor dureza contra personas famosas. La justicia debe dar ejemplo, un argumento que rechaza el abogado de Ortega Cano. Las sentencias no deben ser ejemplares, deben ser justas. El que diga que la sentencia es ejemplar no conoce la técnica penal, no sabe de derecho penal. Y el derecho penal es principio de legalidad. Las sentencias tienen que ser justas. Justicia penal, no ejemplares. De los tres factores que inciden en los siniestros, el vehículo, la carretera y la persona que conduce, los dos primeros han experimentado grandes mejoras. Las últimas reformas de las leyes de tráfico y del código penal, tanto en España como en los países de nuestro entorno, han aumentado el control sobre los conductores. La implantación del carnet por puntos y la elevación de las sanciones son dos de las medidas más efectivas. En la primera década de este siglo, el número de muertes en carretera en Europa se ha reducido en un 40%. Pero casos recientes, como los de futbolistas cazados cuando conducen sus coches de alta gama a gran velocidad, siguen provocando no solo alarma, sino también reproche social.